Costará más de $90,000 presentación del programa de gobierno de Ramón Lemus Muñoz Ledo, que se realizará el próximo jueves 25 de febrero en el Parque Lineal. Se espera que asistan a este evento alrededor de 600 personas, es por ello que se rentarán sillas y mesas. El director de Comunicación Social, Luciano Frías Rodríguez, manifestó que están a la espera de que se confirme la presencia del gobernador Miguel Márquez Márquez, funcionarios estatales y las personas de las comunidades que participaron en los foros, entre otros. Se están haciendo rentas de sillas, de mesas, el entarimado es propiedad del gobierno, así como las mamparas. Hablamos de un costo estimado de $60,000 para la renta de estos tipos de materiales, así como de $30,000 adicionales para las cuestiones impresas que se van a utilizar dentro del evento. Hablamos de un monto general aproximado de $90,000. Frías Rodríguez mencionó que aún no se sabe si invertirán en algún tipo de bocadillo o bebida que se vaya a dar durante el evento. Sin embargo, dijo que depende de lo que se haya cotizado, se tomará la decisión de la compra. Refirió que el departamento de compras será quien se encargue de todo lo que se tenga que adquirir para este evento. La mayor parte de los insumos se hacen a través de compras, sobre todo aquellos que por su característica sean sujetos al concurso. O sea, por ejemplo, cuando hay proveedores que ofrecen servicios similares, sin diferencia en su calidad por su fabricación, el precio es el que manda. Sin embargo, en algunas otras situaciones, cuando la calidad es muy notoria entre los diferentes proveedores, se hace la evaluación de cuál es el costo-beneficio mayor. Finalmente, explicó que es muy importante que la ciudadanía conozca cuáles van a ser los alcances de estos tres años de gobierno y que puedan ir valorando cada una de las acciones que vienen impresas en el documento. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vianoticias, Karina Ramírez.